El Ministerio de Salud de Australia reportó que hasta 2 millones de personas en todo el país descargaron la aplicación para el rastreo de posibles contagiados por COVID-19, que a su vez sirve como registro anónimo de infectados. El encargado del Departamento de Salubridad, Greg Hunt, expresó que la aplicación lanzada el domingo tuvo un récord extraordinario de descargas al llegar a 1.9 millones de teléfonos celulares en menos de 24 horas. Este indicó que el registro para la aplicación no requiere de usar un nombre real, pero sí de un punto fijo de residencia donde se encuentra aquella persona diagnosticada con el nuevo tipo de neumonía o se crea sospechosa. La nación, de 25 millones de habitantes, ha reportado poco más de 6.700 casos de coronavirus con una tasa de casos nuevos que ha subido de 10 al 20 por día a pesar de las pruebas generalizadas.